La oficina del CISBEN de Valledupar suspenderá su atención al público desde este jueves a las 6 de la tarde hasta el 2 de septiembre, por motivos de mantenimiento en su plataforma. Los servicios serán restablecidos el 3 de septiembre en su horario habitual. Así lo comunicó el Departamento Nacional de Planeación, DNP, advirtiendo, además, que los usuarios no podrán acceder a los aplicativos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, CISBEN. Esto incluye la inactividad en las funciones de sincronización y transmisión de datos, así como la demora para realizar consultas y solicitudes a través del portal Ciudadano. Dicha actualización se extenderá hasta el lunes 2 de septiembre a las 11.59 pm, donde se realizará el desarrollo de la versión 6.0, que trae consigo mejoras significativas. Se espera que la oficina de CISBEN en el municipio de Valledupar, ubicada en la calle 28 con carrera 14.08 en el barrio 12 de octubre, retome la atención el martes 3 de septiembre en su horario habitual desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La Administración Municipal reitera su compromiso de seguir mejorando los servicios y agradece la comprensión durante este proceso de actualización. Asimismo, ratifica que el CISBEN es un proceso que no requiere de ningún tercero para llevarse a cabo y los trámites son totalmente gratuitos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.